Dos personas que sufrieron caídas, una al transitar por la zona conocida como La Bajadita y otra al viajar en su bicicleta en Ciudad Valles, fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja en el transcurso de la tarde y noche de este viernes. A las 6.20 de la tarde reportaron a un hombre que se lesionó al caer en el callejón Matamoros. Personal de la Benemérita Institución acudió al lugar para atender al librado Ibarra Flores de 50 años, quien sufrió un resbalón y se desplomó en la acera. Los socorristas determinaron que el adulto no ameritaba traslado a un osocomio. Por otra parte, alrededor de las 8 de la noche, en el cruce de los bulevares México Laredo y Lázaro Cárdenas, los paramédicos auxiliaron a una persona que cayó de su bicicleta, identificada como José Guadalupe Méndez, de 42 años de edad, el cual resultó con diversos golpes, pero aunque necesitaba ser llevado a un hospital para que lo atendieran, se negó. Además, el personal de la Cruz Roja acudieron a tomar conocimiento elementos de policía y tránsito municipal. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espirosa, el Mañana Multimedios. Y esta solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.